A ver, este es un video review de mi water como se conoce acá en mi país o retrete o inodoro en otros países. Este como verán, espera un momento. Este como verán es una hermosa taza de water de color crema, tal vez nacarado. Ya está un poco viejo. Es una maravilla, aunque tiene algunas características y puntos negativos que no me agradan, ya que a comparación de otros retretes que pueden soportar el hecho de poder echar los papeles dentro y no se atoran. En cambio, este retrete, water, toilet, lo que sea, tiene ese gran problema de que al momento de bajar la palanca no aguanta mucho. No se quejen porque se vea el basurero. Sé que si yo también entrara a una casa ajena o viera un video ajeno donde están en el baño y veo el basurero y hay mierda adentro y la veo y se ve la caca, se ve lo marrón. Diría y saldría del video y pondría no me guste y diría andate al carajo. Pero hey, todo está blanquito y todo está bien ordenadito y dobladito del lado correcto. Así que no hay manera de quejarse en este video. Bueno, siguiendo con esto, se puede apreciar ahí la botella que está llena de lejía mezclada con agua que sirve para, a veces para ayudar a que este water se pueda bajar la palanca o también para limpiarlo. Ahí se puede ver también el desaturador y el cepillo, supongo, para poder borrar la caca que a veces se queda pegada. No solamente el peor enemigo de este water es el papel higiénico, sino también yo soy yo. Como soy una persona que a veces, en la mayoría del tiempo soy extraña y a veces tengo que tomar relaxantes para poder cagar, pero este pobre water ha tenido momentos en que han habido cagadas en que no han podido pasar. Y es horrible, no les han pasado cuando el agua empieza a... Se cae todo. Horriblísimo. Asco. Acá tienen la tapa para cerrar, que nadie la usa, excepto yo para borinarla, porque ustedes saben, soy muchacho y los muchachos mojamos la tapa para sentarse. Y luego hacemos la tapa para cerrar. Bueno, como verán, y como dije en el principio que ya estaba vieja, acá ya está rota, pero estamos evitando dejarla mucho para que no se cierre. No saben cuándo me estoy aguantando de eructar. Muy bonito. Hermoso. Con clase. Perfecto. A veces se ha ido el agua por abajo, pero mi tío que arregla este tipo de cosas lo ha solucionado. Cinco años con él, no me arrepiento, llevamos una buena relación. A veces se atora, se cansa de mis, pero no importa. ¿Qué más puedo decir? Nada. Váyanse al carajo.